Los Cleveland Cavaliers rompieron su maleficio en Miami con una contundente victoria, 85-111, en la casa de los Heat, la primera vez que el equipo de Ricky Rubio gana allí desde enero de 2010, gracias al esfuerzo defensivo del equipo de Cleveland. La última vez que los CAV se impusieron a los Heat en Miami, el 25 de enero de 2010, el equipo de Cleveland tenía en el quinteto titular a LeBron James y Shaquille O'Neal. Es el tercer triunfo consecutivo de los Cavaliers que empiezan a creer en sus posibilidades ahora que han recuperado a todos sus principales jugadores a excepción del escolta Collin Seston, que estará de baja el resto de la temporada por una lesión en su rodilla izquierda. La victoria de los Cavaliers se cimentó en una buena defensa, especialmente de los tiros de triple de los Heat, y en aprovechar la mayor altura y envergadura de los jugadores de Cleveland. Los CAVs reinan en el rebote Los CAVs capturaron un total de 46 rebotes, 40 ellos defensivos, por 28 rebotes de los Miami Heat. Y castigaron a los jugadores de Miami con 14 tapones, 5 impartidos por Jarrett Allen y 4 por Evan Mobley. Los Heat solo contabilizaron 4 tapones. El máximo anotador del partido fue el veterano de los CAVs Kevin Love con 22 puntos tras anotar 6 triples de 8 intentos. Loft también sumó 6 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 1 tapón. Por su parte, Allen terminó la noche con otro doble doble de 19 puntos, 11 rebotes, 1 asistencia y 5 tapones. El base español de los CAVs, Ricky Rubio, volvió a ser fundamental en el esquema del entrenador J. B. Viker Staffee anotó 6 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 robos. El español tuvo el mejor más del choque con un más 3-8 con el en pista. El máximo anotador de Miami Heat jugó sin dos de sus principales jugadores, Jimmy Butler y Bama de Bayo, fue el escolta Tyler Erro, con 21 puntos, 1 rebote y 6 asistencias. El pivot de Wayne Dedmon hizo un doble doble con 11 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 2 tapones. Los CAVs necesitaron los 6 primeros minutos del partido para centrarse en la pista y darse cuenta que sin Butler y Adebayo, los Miami son un equipo vulnerable. Los triples de Loblos de Cleveland insistieron durante esos primeros minutos en acelerar el juego en ataque en vez de utilizar bajo el aro la ventaja de la altura de Allen, Mobley y Laurie Markkanen. Eso permitió a los Heat mantener a los CAVs bajo control con un empate 10-10 a falta de 6. 36 minutos para el final del primer cuarto. Pero tras un tiempo muerto de Miami y la entrada en la pista de Rubio y Lamar Stevens, los CAVs mejoraron en defensa y castigaron a Miami con un parcial de 0-14, gracias en parte a tres triples de los FI 1 de Stevens. Los errores en ataque de Miami continuaron y cuando acabó el primer periodo, los Heat solo habían anotado 16 puntos prácticamente la mitad que los que había hecho Cleveland. En el segundo cuarto, Miami intentó apretar en defensa, presionando a Rubio cuando subía la pelota y colocándose en una defensa en zona. En ataque, los de Miami empezaron a mover el balón con fluidez, lo que mejoró su acierto de cara al aro. Un parcial de 8-0 gracias a los hombres del banquillo, permitió a Miami recortar la distancia que se situó en 7 puntos, 29 a 36, tres minutos después del inicio del segundo cuarto. Pero en los dos últimos minutos del segundo cuarto, los CAV reaccionaron y con un parcial de 3-9 se fueron al descanso con un 43-61 en el marcador. Ricky Rubio dirige el ataque de los Cavaliers en Miami a Petras volver de los vestuarios, el esquema se repitió. Los de Miami apretaron un poco el acelerador, se situaron en zona, recortaron ligeramente la distancia pero los CAV reaccionaron en la segunda parte del tercer cuarto, con un Mobley que anotó 15 puntos en ese periodo. El dominio de los CAV fue demasiado para Miami. Cuando terminó el tercer cuarto, el partido estaba decidido con un 63-87 en el marcador, 24 puntos de diferencia. En los 12 minutos finales, los CAV llegaron a situarse 31 puntos por encima de Miami. Con los banquillos en la pista para los minutos de la basura, el marcador se quedó en un contundente 85 a 111 para los CAV. El dominio de los CAV.